Hola, muy buenas noches. Ya estamos en este submarino del martes 15 de enero, un martes que todavía está coleando lo del partido, aunque ya han pasado casi cinco días desde el viernes donde el Cádiz jugaba el último partido de la primera vuelta frente aquí en Carranza, en un partido importantísimo del equipo ante un rival como es el Granada Club de Fútbol que terminó como campeón de invierno, con lo cual se empató con el campeón Beatriz Anillo. Muy buenas noches. Muy buenas, Hugo. Bueno, frío, el ambiente bueno porque a pesar del frío la gente en Cádiz había que calentarse animando, ¿no? Sí, hombre, es una opción siempre, ¿no? Cuando hace frío yo creo que se anima más también por eso porque, bueno, se entran calos de alguna forma. Empatar con el líder, en cierta manera los empates no suelen ser demasiado buenos, pero dada la circunstancia creo que quedaron conformes los técnicos y los aficionados de cada uno de los equipos, no así los aficionados al fútbol en general. No, el partido, vamos a ver, a lo reconocía, ¿no? Que no era la forma más atractiva de jugar pero que a veces es necesario. El partido es verdad que fue feo pero que conforme iba pasando los minutos, sobre todo en esa segunda parte, el punto cada vez tenía más valor. Así que, bueno, yo contenta con la imagen que se dio porque sí que se mejoró la imagen que se dio en Pamplona. Así, bueno, y a seguir yo creo que el punto es bueno. O sea, por algo está el líder y eso es entendible, vamos, que se empatase. Yo creo que tú has dado con el clavo, ¿no? Es decir, el punto sabe a poco porque se te distancian algunos los que hayan ganado de los que están arriba, pero esa imagen que se vio un poquito dañada a pesar de que el resultado fue de 2 a 1 en Pamplona, pero creo que volvió a ver, a ser un Cádiz reconocible con la identidad y con el ADN de Álvaro Cervera. Sí, se volvió a ver lo que llevamos viendo en estos últimos partidos, que sí se han ganado jugando así. Lo que pasa que, bueno, está claro que teníamos enfrente a un gran rival, un Granada que venía por todas también un poco al principio. Yo creo que ya después el punto también le sabía bien. Entonces, bueno, y que también acabar esa primera vuelta líder, yo creo que el Granada también estaría buscando eso. Sí, ese liderato como campeón de invierno terminaba después de 21 jornadas, estar ahí arriba en una situación más que privilegiada. Pero la vida sigue y el Cádiz ya volvió a los entrenamientos ayer lunes y volvía con una buena noticia que es la de Sergio Sánchez, el jugador catalán que ya estaba ayer. Estas son imágenes de ayer. Ahora también tenemos la de esta misma mañana. Veíamos cómo estaba entrenando con el resto del grupo y es una excelente noticia, Beatriz, para Álvaro Cervera y para toda la plantilla. Por supuesto que sí. Yo, vamos, de hecho la semana pasada te lo decía, ¿no? Que lo he hecho muchísimo de menos en Pamplona. Y, bueno, es una gran noticia que nuevamente esté disponible para el técnico. Es verdad que, bueno, ahora dolores de cabeza, ¿no? De a quien quitamos o si seguimos con los dos centrales que tenemos ahora mismo, pero siempre es buena noticia, por supuesto. Un Sergio Sánchez que tenía ya superado esos problemas musculares que creo que no hubo más tiempo de lo que se esperaba en un primer momento, pero son tiempos que no se pierden. Yo creo que esos son tiempos que se ganan. Incluso ayer estuvo en esos rondos. Aquí el trabajo y la presión y el ir a por todas están hasta los mismos entrenamientos. Aquí no hay... Y eso ya son imágenes de esta misma mañana donde el central, bueno, ha entrenado con total normalidad. Lo de ayer le sirvió para reafirmarse. Y ahora lo que tú estás comentando, sigue estando cojo el tema de centrales porque Servando no está a disposición del técnico. Están Sergio Sánchez, Kekoyevi y Marcos Mauro. Tres jugadores que están en un momento de forma muy bueno, pero de los cuales solamente pueden jugar dos. Está claro. Yo creo que nuevamente, ¿no? Cervera va a tener que tomar una decisión muy importante. Yo creo que volverá a contar con Sergio y probablemente sea Keko el que acabe sentado, aunque me gustaría verlo también acompañando a Keko. Lo que pasa que, bueno, sí que creo que aparte de que Sergio mejora a todo el equipo, creo que mejora muchísimo a Marcos Mauro. También. Eso es una consecuencia de saber hablar. Antes lo veíamos con Alex Fernández, como hablaba. Y vemos también, porque el entrenamiento de esta mañana se desarrollaba en el campo de césped natural, en el campo número 4. Y vemos a un Álvaro Cervera que estaba pendiente absolutamente de todo. Hoy era un trabajo más físico-técnico que de táctico o estratégico. Con lo cual estaban entrenando los tres porteros, Alberto Sifuentes, David Gil y Cristian Arco, el portero del Cádiz B. Y bueno, estaba toda la plantilla, a excepción de Servando Sánchez, que está con esa baja de larga duración. Pero todos los integrantes de la plantilla junto a Cristian Arco y a, en este caso González, a Sergio González, el jugador del Cádiz B. Con lo cual no hay ninguna baja. Lo que sí está esperando que lleguen algunos refuerzos para, sobre todo, las bandas. Porque ha entrenado con normalidad Salvi Sánchez, ha entrenado con normalidad Jairo. Pero si falta alguno de los dos, ahí hay un desequilibrio. Bueno, por fin podemos ver a toda la plantilla juntas entrenando porque la verdad que las lesiones nos han estado ocasionando más que un quebradero de cabeza. Y sí, claro, esperando esos refuerzos y sobre todo las bandas. Claro, nos hemos quedado completamente cojos en banda. Afortunadamente tenemos a Ale, que está desarrollando muy bien esa función. Pero, hombre, que sí que hace falta un jugador que sea específicamente de banda. Claro. Y Ale Fernández, indiscutiblemente, lo decía Álvaro Cerbero una vez finalizado el encuentro que es un jugador de los jugadores más destacados de toda la segunda división en cuanto tiene el balón en los pies por toda la sapiencia futbolística del jugador madrileño. Pero lo del trabajo de bandas que requiere el sistema de Álvaro Cerbero necesita otras opciones, otras características. Sí, sobre todo muchísima velocidad, ¿no? Siempre lo decimos. Pero es verdad, al final los jugadores que han venido no han tenido esa velocidad. Han terminado sentados en el banquillo porque no se entiende dentro del juego de Cerbero. Así que, bueno, yo confío en el trabajo que se está haciendo por ahora y espero que pronto tengamos noticias de ese refuerzo. Y noticias de momento hay muy pocas. Se sigue trabajando desde la Secretaría Técnica. Siguen los rumores del caso de Brian Oliván que la Sociedad Deportiva de Huesca sigue interesada en el jugador catalán. El Cádiz es el dueño de sus derechos. No sabemos qué es lo que ofrece el Huesca, si es que ofrece algo. Por esa manera también sigue Matos trabajando con normalidad. Vemos también a Mario Barco. Ahora la lucha por conseguir un puesto de titular es realmente importante y por eso los jugadores que no pueden hacerlo durante la competición porque el técnico cuenta con otros jugadores, tienen que demostrarlo en los entrenamientos. Vemos al propio Servando Sánchez ayudando a Javier Manzano y a los que trabajan al margen del grupo, recuperadores, preparador físico en ayudar al resto de sus compañeros. Sí, bueno, también una buena noticia que esté ahí porque eso significa que está mucho mejor. Aunque claro, ya decíamos que es una cosa muy delicada y que al final lo importante es que se recupere bien y que no le quede en la secuela que sea. Esperemos que no. Sí, sobre todo también que, bueno, si está ahí puede ayudar. O sea, creo que eso también es sintomático del ambiente que se vive en el vestuario del Cádiz que en vez de estar trabajando solo en el gimnasio, igual está con sus compañeros en el día a día, aunque haciendo otra labor, en esta caso ayudando al cuerpo técnico, a las personas que están al lado para que realicen los ejercicios los jugadores de la primera plantilla, sus propios compañeros y eso también es significativo, que no se le caen los galones por tener que hacer eso. Sí, hombre, es importantísimo que Servando, además, que es que Servando, que quién mejor para contagiar a sus compañeros, ya no solo su profesionalidad, sino también su cadismo, dentro de lo que acaba al final, es gaditano también. Entonces yo creo que sí que es muy importante y que se sigue viendo ese buen ambiente dentro del vestuario, que para mí es vital, sinceramente. Sí, redundando en el tema de Servando, incluso a los compañeros, que cuando venía él tenía que lanzarle el balón, el compañero se lo tenía que devolver con el interior de un pie, con el interior del otro, entonces lo exigía para que el trabajo que se haga tenga calidad, porque si el trabajo tiene calidad después se va a ver reflejado en cuando tengas que hacer un centro, cuando tengas que hacer un remate, cuando tengas que hacer un control, porque muchas veces los entrenamientos, los jugadores van, le pegan, controlan el balón de cualquier manera, centran de cualquier manera, rematan de cualquier manera, y luego los partidos, el día de los partidos pasa lo mismo. En cambio, cuando vos tenés un entrenamiento de calidad, que hace las cosas correctamente, con la superficie de contacto adecuada, con la fuerza adecuada, con todas estas cosas, luego también se ve eso en el día de la competición. Hombre, por supuesto, y con Cervera eso sí que no se puede debatir, o sea, hay que entrenar a tope y demostrar lo que vale en día a día, porque él mismo lo dice, que el puesto se gana durante la semana y no en el fin de semana, así que yo creo que eso también lo tienes que motivar mucho. Si te parece, vamos a ver, justamente, ha cumplido mil días desde que llegó, estando en segunda B, a falta de cuatro jornadas para entrar en los playos de ascenso a segunda división, Álvaro Cervera, sustituyendo a Claudio Barragán. El Cádiz Club de Fútbol ha querido tener un reconocimiento y un repaso muy escueto de esos mil días de Álvaro Cervera al frente de la primera plantilla del Cádiz Club de Fútbol. En casa, olvidado. Para mí, esto es un impulso, para mí, a nivel entrenador y a nivel personal. Yo creo que estos partidos se juegan con el corazón, más que con la cabeza. La cabeza te hace pensar y cuando tienes que pensar, te puedes equivocar o no te puedes equivocar. Nosotros somos el Cádiz y no podemos ganar donde queremos, donde queramos. Podemos ganar donde podamos. Cádiz Club de Fútbol. Cádiz Club de Fútbol. Que amor de cádiz, yo creo que no se puede tener, ¿eh? La verdad que sí, porque sobre todo dejó frases que son lapidarias, que en un momento determinado te demuestran lo que ha querido hacer. Esas imágenes de cuando llegó, agradeciendo porque no tenía equipo en ese momento, la foto de Enrique Ortiz junto con Manuel Vizcaíno el día de la presentación, que fueron los artífices de la llegada de Álvaro Cervera al Cádiz, ese momento en Alicante con ese ascenso, aquel partido frente al Betis en la Copa del Rey donde se le marcaron cinco goles al equipo heliopolitano, con lo cual eso fue un antes y un después que le dio opción casi a una trayectoria brillante en segunda división. Es un bonito reconocimiento y además un vídeo importante para verlo cada vez que lo cuestionemos por cualquier racha que coja el Cádiz, que al final es normal, todos los equipos las pasan, pero yo creo que Cervera tiene ese reconocimiento gracias a su trabajo, fue una gran apuesta creo yo porque cuando llegó aquí es verdad que muchos no lo ubicábamos, no lo conocíamos y bueno, fue debatido también pero rápidamente demostró lo que valía y pues todo lo que sabe de fútbol, así que yo creo que no se le puede pedir más. No se le puede pedir más y a lo que sí se le está pidiendo ahora es a la dirección deportiva del club, como es normal que en este mercado de invierno, el complicado mercado de invierno, porque el aficionado en general está ávido de que lleguen refuerzos, porque aparte que también son necesarios ya que el propio entrenador lo está solicitando, no lo está imponiendo, pero sí indiscutiblemente hubiera sido mejor que hubieran llegado el día 1 de enero para tener más tiempo de adaptación, porque el mercado dura hasta el 31 de enero, pero cuanto antes llegue mejor se pueden hacer las cosas, pero claro, este mercado es muy complicado y hay mucho más riesgo que en el otro de la falta de adaptación o de no acertar. Sí, claro, ahora ya cuando llegan se encuentran con que tienen que luchar por unos objetivos, ya hablando de todos los equipos, cada uno tiene su objetivo y tienen que entrar e intentar conseguir entrar en el once inicial. En el Cádiz es muy complicado entrar en ese once, aunque bueno, es verdad que las bandas tendrán que entrar, porque es que no tenemos ahora mismo eso cubierto, pero hombre, que sí que es muy complicado, además jugadores que tienen sus equipos, que algunos ni siquiera querrán salir, o sea que sí que es muy complicado, y bueno, hay que darles el tiempo que necesiten para que el trabajo se haga bien, por supuesto, pero vamos, yo confío en las decisiones que se tomen, y bueno, espero que se cuente con Cervera mucho en ese sentido para que los jugadores se ubiquen bien. Claro, con Cervera se cuenta porque lo que Álvaro Cervera quiere son dos respuestas de similares características a la de Salvi Sánchez y a la de ahora Jairo Izquierdo, ante la Alvarito García. creo que se acertó muchísimo con la contratación, o la sesión, mejor dicho, de Jairo, pero ahora Jairo también necesita alguien que atrás pueda en un momento determinado suplirlo, lo mismo que con Salvi Sánchez, con lo cual son jugadores de unas características muy especiales y no es fácil coincidir porque delanteros, jugadores de banda ahí, bastantes, pero que tengan las características que necesita y que quiere Álvaro Cervera de trabajo, de velocidad, de desequilibrio, pero sobre todo también cuando no se tiene el balón, regresar a ser un defensa más es mucho más complicado. Es complicadísimo, de hecho, el miedo que teníamos siempre de que se nos fuera Álvaro era precisamente por eso, porque no sabíamos y no confiábamos en que fuésemos a encontrar un jugador similar. Afortunadamente, encontramos a Jairo que la verdad que, sinceramente, yo no estoy echando de menos ahora mismo a Álvaro teniendo a Jairo, claro, en el momento que Jairo caiga lesionado, pues lo echaré de menos, ¿no? Esperemos que no, ¿eh? Esperemos que no, nunca. Pero hombre, que sigue, por supuesto, necesitan su repuesto y es eso, es complicado porque Cervera quiere jugadores con ciertas características siempre, entonces, pues, es complicado que es normal, ¿no? Porque al final él tiene su modo de jugar y tienen que entrar ahí, pero es complicado, por supuesto. Claro, porque lo volvemos a repetir, ahora mismo con la salida de Karina Samón, con la salida de Salvador Agra y con la lesión de Juan Hernández, justamente tenemos, en este caso, el Cádiz, yo no tengo nada, el Cádiz tiene tres fichas disponibles para ocuparla, más allá de que haya algún otro jugador que quiera salir por motivos de que tenga pocos minutos, como puede ser el caso de Mario Barco, como puede ser el caso de Carrillo, del propio Alberto Pérez. Hombre, yo espero que esas fichas sean las que se encuentran jugadores y espero que no salga nadie, me da mucho miedo, la verdad, porque creo que la plantilla que tenemos es buena, entonces no quiero que se vaya nadie, por supuesto, tanto los jugadores que están en el once inicial como los repuestos que tenemos, yo estoy contenta con ellos, entonces espero que no se vaya nadie. ¿Estás contenta con el Cádiz B? Hombre, con el Cádiz B no se puede estar de otra manera, por supuesto que sí, vamos, están demostrando partido a partido, que tienen toda la calidad que quiera aquellos, vamos. Claro, la temporada pasada, campeón del grupo décimo con Mere, por cierto, el pasado domingo se enfrentaba Mere con el Fuenlabrada, frente al Salmantino, que es el equipo que lleva Antonio Calderón, que también fue técnico del Fuenlabrada, al final ganó el Fuenlabrada 1-2, pero ambos técnicos están haciendo una muy buena temporada, de que llegó Calderón al equipo del Salamanca de toda la vida, el primer partido que pierde, frente justamente al Fuenlabrada. Pero Juanma Pavón también ha dotado al Cádiz B de competitividad, si les parece, vamos a ver, para que se vayan familiarizando con los nombres de los jugadores, ahí estamos viendo ese partido frente al Salernitano, y la verdad que con un juego diferente, pero con la misma capacidad, diríamos, de jugar y que los partidos duran 90 minutos y hay que estar atento hasta el último. Completamente, el Cádiz, la verdad que el Cádiz está ganando muchos partidos en esos minutos finales, lo cual demuestra que luchan hasta el último momento y que son conscientes de que el partido, pues eso como decías, dura 90 minutos y lo tienen clarísimo, vamos, aprovechan hasta el último segundo para poder ganar, en ningún momento se conforman con el empate, yo creo que eso es muy importante. Y ahí vemos, también decir que el domingo es un día precioso para jugar al fútbol, las instalaciones deportivas del Rosal, sigue siendo, bueno, el campo donde entrena normalmente el primer equipo, donde se realiza la mayor parte de los entrenamientos semanales, aquí hay una caída de Peque en esa acción, el árbitro no le entendió punible, y bueno, también entraron en el segundo tiempo jugadores como el extremo derecha Chapella, en lugar de David Toro, jugó también Javi Navarro en lugar de Peque, y ya con el resultado a favor entró Hinojosa, un poco para perder el tiempo. El juego que suele hacer el Cádiz B no es brillante, pero sí es tremendamente efectivo, ¿no Beatriz? Sí, yo creo que al final eso es lo importante, más allá de que el partido sea bonito o no, para eso ya tenemos otros equipos a los que ven. Lo importante es que se consigan los tres puntos y ellos lo tienen claro y van cada partida por ellos. Y ahí vemos la repetición del gol, Brahe es el central Saturday, en la temporada pasada eran jugadas de Manu Vallejo y goles de Momo en Valle, en esta ocasión Momo en Valle se fue y esperemos que a ver si nos aclaran cómo ha sido lo de Momo en Valle, que el Cádiz me parece que le costó un dinero y que no ha recuperado absolutamente nada, o no sé quién habrá ganado dinero con Momo en Valle, creo que el Cádiz seguro que no. Y bueno, esas felicitaciones al cuerpo técnico, a Juanma Pavón, a Raúl López, a todo el cuerpo técnico del Cádiz B por el trabajo que están realizando y a los chicos también del equipo filial porque han entendido y han cambiado posiblemente una filosofía de juego que es la que tenía Mere por la de Juanma Pavón y los dos están dando excelentes resultados. También me uno a esas felicitaciones, que el trabajo que están haciendo es muy importante y sí, la verdad que es increíble y que bueno, es verdad que en el momento que salió Mere tenían la afición, diríamos un poco ahí la incógnita de qué iba a pasar ahora, pero vamos, la verdad que están demostrando que da igual ahora mismo quién esté, que tienen calidad y que Juanma Pavón también está haciendo un gran trabajo con los chicos. Y sobre todo también que vemos como el club está gozando de buena salud en lo deportivo con todas las secciones inferiores, con el primer equipo en una situación también muy buena y las féminas, lo de hablar del Cádiz Club de Fútbol Femenino es hablar de una superioridad total y absoluta en su grupo. Hay dos equipos en Algeciras y otro me parece que es el Guadalcacín que son los equipos que podría complicar un poco más la vida, pero en esta ocasión visitó la instalación deportiva de Rosal el equipo de la juventud de Chiclana, que también salieron derrotadas por 8 goles a 0, con lo cual vemos también auténticos golazos, también la estatura de la portera del Chiclana no era demasiado alta y esto hacía, propiciaba, que también, pero hay que pegarle al balón desde 30 metros como le ha pegado, ¿no? Claro, si no se chuta no se va a abarcar la vida, pero increíble también la temporada que están haciendo año tras año el equipo femenino, es increíble, y que también son una gran familia, que también es muy importante resaltar eso porque es increíble lo bien que se llevan entre todas y gracias a eso también se ve en el campo al final y impresionante lo que están consiguiendo. Y yo tengo para mí, mi actitud, vemos, fíjate otros goles de... Casi nada, ¿verdad? Claro que les pegan de 40 metros, 35 metros, que sí, que el portero posiblemente dé opciones, dé facilidades, la de Chiclana, porque la portera del Cádiz Club de Fútbol Femenino, Ana Prián, es un pedazo de portero, o sea que es la que más me gusta a mí del equipo. Es respetable, hacía cada uno. Obre, yo sí, en verdad que siempre con los porteros tengo ahí algo más especial porque sé lo complicado que es, ¿no?, al final y que siempre se pone el acento en ellos aunque no tengan ni la culpa a veces. Así es. Bueno, estamos llegando al final del programa y agradecerte, Beatriz, por tu presencia. Esperemos que sigamos en la racha esa buena, que esta segunda vuelta sea importante para el Cádiz. Por supuesto, va a ser complicado, pero no hay nada imposible y yo confío en ellos. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a despedir, pero lo vamos a dejar con un vídeo donde se ven algunas cosas. Lo lamentable de lo que vamos a ver ahora es que no es un hecho esporádico. Es algo que sucede todos los fines de semana en casi todos los campos de fútbol donde juegan niños de edades entre 7, 6, 7, 8 años hasta 12 o 13, porque ya con 14, 15 años empiezan a ser cadetes, ya empiezan ya a sentir más la competitividad o la competición. A otras edades más temprana, el niño solo tiene que divertirse practicando un deporte, sea el que sea. Fútbol, baloncesto, el que quieran, pero que disfruten los niños. No que los padres se conviertan en energúmenos alrededor del campo, hablando por encima de los educadores, de los entrenadores, de los monitores de cada uno de los equipos. Con lo cual, este vídeo va para ellos, para que tomen ejemplo y a ver si de una vez por todas dejamos de creer que tenemos en nuestra casa a un Iniesta, a un Xavi, a un Sergio Ramos. Tenemos a nuestros hijos, nuestros hijos que tienen que ser felices y tienen que ser personas. Lo de futbolista profesional vendrá después. Hasta luego. Sobre todo, tú hazme caso a mí, ¿eh? Vamos a aprovechar las bandas, las dos bandas. Mi papá sabe mucho de fútbol. ¡Venga, chavales! ¡Vamos a enseñarles cómo se juega! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Peleando por el balón! Siempre está mirando los manolos y el chiringuito y nunca se pierde un partido. ¡Venga, Mamadou, pasa! ¡Mamadou, pasa! ¡Vamos, tú solo! ¡Vamos, mamadou, pásala! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Tú solo! Me encanta venir a verme jugar y siempre me da consejo. Panenka, recuerda que si hay un penalti, tú lo tienes que tirar a lo Panenka o la zurda. Pero a veces se emociona demasiado. ¡Vamos! A mí me da un poco de vergüenza. Porque lo estamos haciendo muy bien. A ver, Luis, tú vas a cubrir al número cinco, ¿vale? Y Nacho, tú te vas a mover por la banda. El entrenador dice que no pasa nada, que no le hagamos mucho caso. ¡Mejorando las coberturas, chicos! ¡Doblo pivote! ¡Dos los años! ¡Vamos! A veces no los reconozco. ¡Mi delito de mi vida! ¡Eso sí lo hace un genio! ¡Eso sí lo hace un genio! ¡Eso sí lo hace un genio! ¡Eso es mi chico! Si un día no puede venir, tampoco pasa nada. ¡Tiki-taka! ¡Tiki-taka!